Producciones Shalom No pierdas tus bendiciones por un plato de lentejas No pierdas tus bendiciones por un plato de lentejas Porque cuando te la pierdes y no lamentas te quejas Porque cuando te la pierdes y no lamentas te quejas Por eso querido hermano no pierdas tus bendiciones Por eso querido hermano no pierdas tus bendiciones Aunque te ofrezcan meter a la fosa de leones Aunque te ofrezcan meter a la fosa de leones Es verdad hermano nunca pierdas tus bendiciones Por un plato de lentejas Así te ofrezcan meter a la fosa de los leones Tú sigue adelante hermano y no te detengas Y gózate y gózate con el Señor Conservar la vida eterna yo lo sé no es nada fácil Conservar la vida eterna yo lo sé no es nada fácil Hasta el Señor Jesucristo sudaba gotas de sangre Hasta el Señor Jesucristo sudaba gotas de sangre Ese problema que tienes que parece inacabable Ese problema que tienes que parece inacabable Confía en Jesucristo y en su amor incomparable Confía en Jesucristo y en su amor incomparable Por eso querido hermano no pierdas tus bendiciones Porque platos de lentejas te ofrecerán a montones Por eso querido hermano no pierdas tus bendiciones Porque platos de lentejas te ofrecerán a montones ¡Qué dice a esto! ¡Saúl Mejía, el Pampamarca! Por eso querido hermano no pierdas tus bendiciones Porque platos de lentejas te ofrecerán a montones Por eso querido hermano no pierdas tus bendiciones Porque platos de lentejas te ofrecerán a montones ¡Gózate, gózate, gózate, gózate! ¡Gózate, gózate! ¡Gózate, gózate! ¡Gózate, gózate! Porque de tal manera Dios amó al mundo Que dio a su hijo por puro amor Dicenlo Señor Por tu amor, por tu amor El amor de Jesucristo no tiene comparación El amor de Jesucristo no tiene comparación Porque dejando su trono vino a darnos salvación Porque dejando su trono vino a darnos salvación Confiar en Jesucristo para mí fue lo mejor Confiar en Jesucristo para mí fue lo mejor Eso es lo que a mí me impulsan para hablarte de su amor Eso es lo que a mí me impulsan para hablarte de su amor Este amor, este amor Sí, señor, sí, señor Aunque se puede comparar tu amor Con nada, mi Señor Dale tu vida, mi amigo Y encontrarás salvación Dale tu vida, mi amigo Y encontrarás salvación Dale tu vida, mi amigo Y encontrarás salvación Dale tu vida, mi amor Si confiesas tus pecados Con todo tu corazón Si confiesas tus pecados Con todo tu corazón Canta con todo tu corazón Canta conmigo, mi hermano Y dile te amo, Jesús Porque todos tus pecados El ya lo llevo en la cruz Canta con todo tu corazón El ya lo llevo en la cruz En la cruz Es verdad Un tiniano cercao Es por su amor Es por su amor Sí, señor Sí, señor Canta conmigo, mi hermano Y dile te amo, Jesús Porque todos tus pecados El ya lo llevo en la cruz Canta conmigo, mi hermano Y dile te amo, Jesús Porque todos tus pecados El ya lo llevo en la cruz Cosa, cosa, cosa Delfina Alcántara Así, así, así Jonathan Cercado Cosa, cosa, cosa Hey, nene, José Lito ¡Uh, uh, uh! Es tu amor Es tu amor Sí, señor Señor Cosa, cosa, cosa Wilmer Rosas Y Brindis En San Vicente La Unión Cosa con Cristo Eoba nunca se olvida De lo que hizo su pueblo Eoba nunca se olvida De lo que hizo su pueblo Por eso, querido hermano Cántale por la mañana Por eso, querido hermano Cántale por la mañana Hoy he venido a cantarte Con cánticos de alegría Hoy he venido a cantarte Con cánticos de alegría Jehová de los ejércitos Eres dueño de mi vida Jehová de los ejércitos Eres dueño de mi vida Cosa, 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 cosa Tomás Sigueroa Así, así, así Pastor Darío Casaberte Y toda su familia Jehová, guerrero y fuerte A ti te damos la gloria Jehová, guerrero y fuerte A ti te damos la gloria Porque en todas las batallas Siempre nos das la gloria Porque en todas las batallas Siempre nos das la gloria Jehová, guerrero y fuerte A ti te damos la gloria Jehová, guerrero y fuerte A ti te damos la gloria Porque en todas las batallas Siempre nos das la gloria Porque en todas las batallas Siempre nos das la gloria Jehová, guerrero y fuerte Y poderoso en batalla Y solo con tu presencia Se rompe toda muralla Jehová, guerrero y fuerte Y poderoso en batalla Y solo con tu presencia Se rompe toda muralla Goza, goza, goza Eduardo Alcántara Y el fría Lozano En Nuevo Cajamarca Jehová, guerrero y fuerte Y poderoso en batalla Y solo con tu presencia Se rompe toda muralla Jehová, guerrero y fuerte Y poderoso en batalla Y solo con tu presencia Se rompe toda muralla Salta, salta, salta Salta, salta ¡Qué hermano cercano! Los cielos cuentan tu gloria Los cielos cuentan tu gloria La hechura de tus manos Nos dices amor eterno Para los seres humanos Para los seres humanos Al contemplar tu hermosura A través del firmamento Veo obra de tus manos Creador del universo Creador del universo Sí, 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 así te alaba el Señor Porque tus obras son infinitas Dios Jesucristo rey de los cielos Jesús, rey de gloria Reina con toda inmensidad Porque yo sé que en mi vida Tu presencia me cambiará Tu presencia me cambiará Jesucristo Rey de Gloria, reinas con toda inmensidad Porque yo sé que en mi vida, tu presencia me cambiará Tu presencia me cambiará Allí en el cielo te alabarán, los que en la tierra se salvarán De tu poder y tu baje tal, toda la tierra proclamará Allí en el cielo te alabarán, los que en la tierra se salvarán De tu poder y tu majestad, toda la tierra proclamará Salta, salta, salta y góstate en el Señor ¡Carmel acercado! Allí en el cielo te alabarán, los que en la tierra se salvarán De tu poder y tu majestad, toda la tierra proclamará Allí en el cielo te alabarán, los que en la tierra se salvarán De tu poder y tu majestad, toda la tierra proclamará Y canta con Cristo Saltando, 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 así se alaba al Señor Con gozo, con gozo, con gozo Como goza Pastor Martiano Valdivia En la libertad Cuando tienes la oportunidad Nunca dejen de ayudar a tu hermano Eso lo dijo el Señor Es verdad Practica el buen ejemplo del samaritano Si vas caminando por aquel camino Si vas caminando por aquel camino Extiende siempre la mano como buen amigo Extiende siempre la mano como buen amigo Estés en la lluvia, también en verano Estés en la lluvia, también en verano Practica el buen ejemplo del samaritano Practica el buen ejemplo del samaritano Es verdad hermano Es verdad hermano, cuando tengas la oportunidad Practica el buen ejemplo del samaritano El samaritano Si crees que siempre tendrás fortaleza Si crees que siempre tendrás fortaleza Es mejor que no confíes en tu propia fuerza Si crees que siempre tendrás fortaleza Si crees que siempre tendrás fortaleza Es mejor que no confíes en tu propia fuerza Como buen samaritano Como buen samaritano ayuda a tu hermano Porque la obra que hace no será en vano Como buen samaritano ayuda a tu hermano Porque la obra que hace no será en vano Como buen samaritano ayuda a tu hermano Porque la obra que hace no será en vano Como buen samaritano ayuda a tu hermano Porque la obra que hace no será en vano En vano Alta, 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 Augusto, rey Posa, posa, posa Posa, posa, posa Isaías, rey, y toda su familia Música Así canta Wilder Cercado Y el ministerio divino maestro La razón de estar muy gozoso eres Señor Jesucristo La razón de estar muy gozoso eres Señor Jesucristo El gozo que has puesto en mi vida es el reflejo de lo que tengo por dentro Si tienes a Cristo en tu vida gozate con alegría Porque el estar en su presencia es lo mejor de lo que me pasaría Porque el estar en su presencia es lo mejor de lo que te pasaría El corazón aleje, hermosea el rostro Así, así, así Cantando gozoso yo vivo porque estoy en su presencia Cantando gozoso yo vivo porque estoy en su presencia Exaltar tu nombre por siempre Oh Jesucristo con mucho amor y excelencia Cantando gozoso yo vivo porque estoy en su presencia Cantando gozoso yo vivo porque estoy en su presencia Exaltar tu nombre por siempre Exaltar tu nombre por siempre Oh Jesucristo con mucho amor y excelencia Canta mi hermano, goza mi hermano Porque estás en su presencia Querido amigo no te lo pierdas El estar en esta fiesta Calma, 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 calma para Cristo Calma para Cristo Así, 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 así Así se alaba el Señor Canta mi hermano, calma, 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 calma Nunca lo pierdas el estar en esta fiesta Porque es de gozo eterno Salta, 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 salta para Cristo, salta para Cristo Para quemar, para quemar Quisiera rendir mi vida Pero en su totalidad Y arriba Cristo Rendir mi vida quisiera Rendir mi vida quisiera Pero en su totalidad Pero en su totalidad Y vivir con Jesucristo Y vivir con Jesucristo Por toda la eternidad Por toda la eternidad Por eso querido amigo Por eso querido amigo Ríndele tu vida a él Ríndele tu vida a él Serás parte de su pueblo Serás parte de su pueblo Hijo del Dios de Israel Hijo del Dios de Israel Cosa, cosa, cosa Mario Alcántara Así, así, así Tomás Figueroa Solamente su palabra Solamente su palabra Solamente su palabra Es la única verdad Es la única verdad El que cree en Jesucristo Y el que cree en Jesucristo Vive por la eternidad Vive por la eternidad Solamente su palabra Solamente su palabra Es la única verdad Es la única verdad El que cree en Jesucristo Y el que cree en Jesucristo Vive por la eternidad Vive por la eternidad Solo a ti Dios poderoso Yo te canto esta canción Porque cambiaste mi vida Y también mi corazón Solo a ti Dios poderoso Yo te canto esta canción Porque cambiaste mi vida Y también mi corazón Solo a ti Dios poderoso Solo a ti Dios poderoso Yo te canto esta canción Porque cambiaste mi vida Porque cambiaste mi vida Y también mi corazón Solo a ti Dios poderoso Yo te canto esta canción Porque cambiaste mi vida Y también mi corazón Que bueno eres Señor Que bueno eres Señor Que cambiaste mi vida Y mi corazón Con esta canción Saludamos Saludamos ¿Por qué? Que le cazó al mundo Que fue él Y siendo engañado Por el Luzbel Y siendo engañado Por Satanás Es verdad Es verdad Emiliano Terrones Así Así Bustiniano Tercao En clima Perú Pero ven pronto mi hermano a Jesús Pero ven pronto mi hermano a Jesús Porque ya está muy cerca el final Porque ya está muy cerca el final Porque ya está muy cerca el final Porque lejos de mí dice el Señor Porque lejos de mí dice el Señor Hay sufrimiento eterno y fatal Hay sufrimiento eterno y fatal Como amigo di mi vida por ti Porque con amor eterno te amé En mi morada eterna y celestial Un lugar para ti ya preparé Como amigo di mi vida por ti Porque con amor eterno te amé En mi morada eterna y celestial Un lugar para ti ya preparé Como amigo di mi vida por ti Porque con amor eterno te amé En mi morada eterna y celestial En mi morada eterna y celestial Un lugar para ti ya preparé Como amigo di mi vida por ti Porque con amor eterno te amé En mi morada eterna y celestial Un lugar para ti ya preparé Es verdad hermano Si has vuelto atrás Ven a Jesús Cristo Porque Él te está esperando con los brazos abiertos Y no esperes ni un día más Y el Señor dice Ven a Jesús que yo ya debes cantar Música Música El amor que ahora tengo El amor que ahora tengo nadie lo puede cambiar Porque es un amor eterno de gozo y felicidad Porque es un amor eterno de gozo y felicidad Sé que me amaste por siempre y yo no lo pude entender Sé que me amaste por siempre y yo no lo pude entender Cuando llegaste a mi vida recién pude comprender Cuando llegaste a mi vida recién pude comprender Pedro Martínez de Venezuela Ese amor tan infinito que al mundo viniste a dar Ese amor tan infinito que al mundo viniste a dar Hasta en la luz del Calvario lo diste sin desmayar Hasta en la luz del Calvario lo diste sin desmayar Por eso a ti Jesucristo yo te canto esta canción Por eso a ti Jesucristo yo te canto esta canción Porque el amor que me diste lo llevo en mi corazón Porque el amor que me diste lo guardo en mi corazón El amor de Jesucristo nadie lo puede cambiar Porque es un amor eterno de gozo y felicidad El amor de Jesucristo nadie lo puede cambiar Porque es un amor eterno de gozo y felicidad Nada se puede comparar A tu amor Señor Por eso hoy canto y danzo para Cristo El amor de Jesucristo nadie lo puede cambiar Porque es un amor eterno de gozo y felicidad Porque es un amor eterno que solo Él puede dar Salta, salta, salta salta para Cristo Salta para Cristo, salta para Cristo Él nos amaba, por eso gracias Señor Grande, bueno, santo Digno de lo grande, bueno, santo Digno de lo... Bendito seas Dios, oh Creador Bendito seas Dios, oh Creador Todo lo que existe, es tuyo Señor Reina sobre toda tu creación Todo lo que existe, es tuyo Señor Reina sobre toda tu creación Yo canto para ti, yo danzo para ti Te entrego hoy Señor, todo mi corazón Yo canto para ti, yo danzo para ti Te entrego hoy Señor, todo mi corazón Grande, bueno, santo Digno de lo... Grande, bueno, santo Bendito seas Dios, oh Creador Bendito seas Dios, oh Creador Bendito seas Dios, oh Creador Todo lo que existe, es tuyo Señor Reina sobre toda tu creación Todo lo que existe es tuyo Señor, reina sobre toda tu creación Yo canto para ti, yo danzo para ti, te entrego hoy Señor, todo mi corazón Yo canto para ti, yo danzo para ti, te entrego hoy Señor, todo mi corazón Grande, bueno, santo, digno de lo hoy Grande, bueno, santo, digno de lo hoy Te alabamos Señor, Señor Jesús Todos alabando al Señor, todos danzando para el Rey, Aleluya Si Señor, te exaltamos Dios de ayer, Dios de hoy, Dios para siempre Dios de ayer, Dios de hoy, Dios para siempre Dios de ayer, Dios de hoy, Dios para siempre Dios de ayer, Dios de hoy, Dios para siempre Yo canto para ti, yo danzo para ti, te entrego hoy Señor, todo mi corazón Yo canto para ti, yo canto para ti, yo canto para ti, te entrego hoy Señor, todo mi corazón Yo canto para ti, yo canto para ti, te entrego hoy Señor, todo mi corazón Yo canto para ti, yo canto para ti, yo canto para ti, yo canto para ti, te entrego hoy Señor, todo mi corazón Grande, bueno, santo, digno de lo hoy 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 Mi mayor placer Es estar en tu presencia Te adoro Dios, Señor, Dios de mi vida Me gozo en tu amor Yo siento tu amor Yo siento tu mover aquí Quiero más de ti Señor De tu poder, de tu función Levanto mis manos Levanto mis manos y clamor Derrama tu función Tu gloria Derrama tu presencia Oh Señor Oh Señor Inunda hoy mi ser Oh Señor Inunda hoy mi ser Con ríos de tu amor Oh Señor Oh Señor Derrama tu presencia En nuestras vidas En nuestras vidas Mi mayor placer Mi mayor placer Es estar en tu presencia Es estar en tu presencia Postrado a tus pies Te adoro Dios Te adoro Dios, Señor de mi vida Me gozo en tu amor Me gozo en tu amor Yo siento tu mover aquí Quiero más de ti Señor Oh Señor De tu poder, de tu función Levanto mis manos Y clamor Derrama tu función Tu gloria Derrama tu presencia Oh Señor Oh Señor Inunda hoy mi ser Con ríos de tu amor Con ríos de tu amor Oh Señor Derrama tu función Tu gloria Derrama tu presencia Oh Señor Oh Señor Inunda hoy mi ser Con ríos de tu amor Oh Señor Levanta tus manos Levanta tus manos Adónale al Señor Y llénate de su Espíritu Oh Señor Oh Señor Derrama tu función Derrama tu función Derrama tu presencia Oh Señor Derrama tu presencia Oh Señor Tu gloria Tu gloria Derrama tu presencia Oh Señor Oh Señor Oh Señor Oh Señor Derrama tu presencia Oh Señor Oh Señor Oh Señor Oh Señor Oh Señor Oh Señor Por tu presencia Oh Señor Oh Señor Oh Señor Gracias por ver el video